Capítulo 74 El envuelto en un manto En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. ¡Oh tú, Mohammed, que te envuelves en un manto, ponte de pie y advierte! Proclama la grandeza de tu Señor. Purifica tus vestimentas. Apártate de la idolatría. Y no des esperando recibir más a cambio. Sé paciente con las dificultades que enfrentarás al divulgar el mensaje de tu Señor. Pero ten en cuenta que, cuando se sople la trompeta y comience el día del juicio, ese será un día difícil. Nada fácil para los que hoy desmienten la verdad. ¡Oh, Mohammed, deja que yo me encargaré de aquel que he creado! Y vino al mundo solo, a quien concedí abundantes riquezas y numerosos hijos atentos. Y le facilité medios con holgura, pero aún así anhela más. No, porque rechazó mis signos. Haré que sus dificultades vayan en aumento. Porque él pensó y decidió a sabiendas desmentir el mensaje. Fue maldecido por la decisión que tomó. Sí, fue maldecido por la decisión que tomó. Luego meditó cómo desacreditar la revelación. Pero al no poder encontrar ningún argumento, frunció el ceño y ofuscó el semblante. Luego le dio la espalda, al mensaje, y se comportó con soberbia, diciendo, Esto solo es hechicería que impresiona. Es la palabra de un mortal. En consecuencia, lo llevaré al fuego del infierno. ¿Y qué te hará comprender lo que es el fuego del infierno? Es un fuego que no deja nada sin quemar ni cesa jamás. Abraza la piel. Hay diecinueve ángeles que lo custodian. Decreté que los guardianes del infierno fueran ángeles. Y dispuse ese número para probar a los que rechazan la verdad. También para que la gente del libro se convenzan y crean. Y para que los creyentes fortifiquen su fe y no les queden dudas a ellos ni a la gente del libro. También para que aquellos cuyos corazones están enfermos, de duda e hipocresía, y los que niegan la fe se pregunten. ¿Qué es lo que quiere demostrar Dios con este ejemplo? Así es como Dios extravía a quien quiere extraviarse. Y guía a quien quiere guiarse. Solo Él conoce a todos los que sirven su causa. Todo esto es motivo de reflexión para la humanidad. No es como pretenden los que rechazan la revelación. Lo juro por la luna. Por la noche cuando desaparece. Por la mañana cuando resplandece. Que el infierno es uno de los mayores avisos. Una advertencia para los seres humanos. Para que cada uno elija libremente obrar bien u obrar mal. Toda alma será rehén de lo que haya hecho. Salvo los bienaventurados de la derecha. Ellos estarán en jardines y se preguntarán unos a otros acerca de la situación de los criminales. Y les preguntarán. ¿Qué fue lo que los llevó al fuego del infierno? Ellos responderán. Fue que no cumplíamos con la oración. No dábamos de comer al pobre. Nos entreteníamos difamando la revelación junto a quienes retuercen la lógica para negar la verdad. Y desmentíamos la existencia del día del juicio hasta que nos alcanzó la muerte y con ella la certeza. A estos no les beneficiará intercesión alguna. ¿Qué les pasa que se apartan de la amonestación del Corán como si fueran cebras espantadas huyendo de un león? Ellos quisieran que descendieran del cielo páginas con un mensaje especial que les confirmase que Mohammed es un mensajero de Dios. Pero no se lo concederemos. Porque no tienen temor devocional a la vida del más allá. El Corán es una exhortación para que reflexione quien quiera. Pero sólo lo harán aquellos para quienes Dios quiera la guía. Sólo Él es digno de ser adorado. Y sólo Él es la fuente del perdón.